Representantes del Sistema Básico de Salud Integral Sibasi en Sonsonate inauguraron la campaña de vacunación felina y canina, con la cual pretenden evitar que se den caso de rabia en estos animales y que posteriormente puedan atacar a personas. Proteger a todas nuestras mascotas, perros y gatos, para que no vayan a ser infectados por el virus de la rabia y de esa manera no afectar a nuestra población. El director afirmó cuantos casos se reportaron durante el 2016 y el año pasado de personas atacadas por animales con rabia. Solo en el año 2016, 1.200 personas fueron mordidas por perros y gatos y en el año 2017 cerca de 1.475 personas. Por eso la importancia de que tengamos protegidas nuestras mascotas. Son varias las fechas que se estarán llevando a cabo esta campaña en el departamento de Sonsonate. Este es un informe especial de Televisión Sonsonateca, para Telenoticias 21, Adriana Andino.